¿Qué es el Congreso de Felicidad? Cuando las empresas se vuelven mucho más productivas. Bueno, y esto que estoy comentando no es teoría aprendida, ni relato libros, ni nada de eso. En el año 2005 yo me encontraba con mi empresa, Unitech, una empresa de Argentina que se dedica al software, con la problemática de que teníamos más de 140 personas en el plantel, en la nómina, y debíamos hacer que esta empresa fuera productiva. Teníamos en ese momento problemas financieros, económicos, de recursos humanos, alta rotación de personal. Y tomamos una decisión con mi socio, mi hermano, de que lo mejor era sacar los controles, hacer que la gente fluya, que cumpla objetivos, que se encuentre bien, que desee estar en el trabajo. La verdad que fue un programa que duró 4 o 5 años, y en el año 2010 obtuvimos un gran premio, un galardón en Argentina, en el año 2010 y 2011, de ser una de las 50 mejores empresas para trabajar en la Argentina. Pero no solo obtuvimos este galardón y veíamos que había un clima de trabajo. Este clima de trabajo se tradujo en indicadores reales. Teníamos una tasa de ausentismo muy por debajo de la industria. La tasa de rotación de la industria en ese momento era del 17% y la nuestra era del 7%. Nuestros indicadores económicos eran fabulosos porque nunca más tuvimos que usar créditos bancarios, sino que nuestros clientes confiaban en nosotros, confiaban en nuestras soluciones y podíamos generar beneficios. Beneficios que después volvían a la gente, volvían a los productos, volvían a los clientes y se trabajaba en un marco de armonía, respeto por el otro, de amor, de cariño, integrábamos a las familias y la verdad que, bueno, lo viví de esa forma y los indicadores productivos fueron fantásticos. ¡Gracias!